Estamos abocados a embellecer nuestra ciudad, nuestros espacios públicos y la verdad que sí que hacía una tarea, pero gracias a Dios tenemos un lindo equipo y estamos en esa parte de diseño de las plazas y queremos que todas las plazas estén lindas y ya estamos ahora, por ejemplo, están los chiquilines acá trabajando con la producción de otoño-invierno, que es de nuestro vivero y los chiquilines de vivero también están trabajando muy bien y ya para poder plantar todo lo nuestro, ¿no? Antes uno se imaginaba que era plantar, pero es mucho más que eso, ¿no? Es combinar colores, hacer diseños... Sí, 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 es más amplio, sí, sí, sí y la idea es de renovar todo, de poder cambiar y por suerte ya se está viendo todo el cambio ¿Qué se planta en esta época? Y ahora, por ejemplo, tenemos petuñas, florales petuñas, gazañas, conejitos ¿Por qué árboles también se están plantando? Ah, sí, 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 ahora sí, sí ahora es la época también, sí, sí Este, bueno, nuestra área abarca diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora la poda te comento esto porque decís de los árboles se está poniendo todo por rincón ya se hizo otra por... y ahí se va a reponer o sea, se tuvieron que sacar árboles que estaban secos y ahora vamos a hacer la plantación ¿Qué se van a poner? ¿Qué especies? Y ahí tenemos, y tenemos Francisco Álvarez tenemos la Pacho Rosado este, Jacarandá, Ibirapitá este... ¿Son autóctonos? Sí, autóctonos y no, pero sí, sí la idea es este... tratar de tener autóctonos La gente se preocupa un poco por la poda, ¿no? porque a veces el árbol frente a su casa hablábamos fuera del micrófono y la gente le agarra mucho cariño y algunos árboles como que llaman la atención de la manera que se podaron Sí, la verdad que sí, pero estamos en la época que se queden tranquilos porque estamos en la época entonces, este... hay árboles que sí que tienen una poda que se nota mucho porque hace mucho tiempo no se podaba este, pero estamos bien en la época de la poda y también, lo que estamos viendo que hay árboles que sí, que tenemos que podarlos otros no, los que están en floración ahora no, no lo podamos o sea, que la gente se quede tranquila que sí, que se está haciendo bien la poda Y no todos los árboles se podan igual tampoco No, todos se podan igual Rosana, otro de los temas también es pedir colaboración de la gente, ¿verdad? porque es importante el trabajo que se hace es importante que la gente lo valore y lo cuide Sí, la verdad que sí, María Noel porque, este... se está haciendo un lindo trabajo como yo te estoy diciendo, este... y la gente a veces no colabora y queremos pedir la colaboración por ejemplo, este... a veces tenemos que estar reponiendo porque venimos al otro día y lamentablemente, este... se han perdido, este... algunos florales El otro tema grande es el tema de los perros la gente saca a los perros y no los cuida como tiene que cuidar porque, este... nos rompen los canteros nos rompen los florales